Que mucha pena me da Que tantos amigos míos Arrastrándose en el vicio Haciéndose tanto mal Yo lo quisiera ayudar Pero mi esfuerzo es en vano Por más que les hablo claro No me quieren escuchar Aunque no lo quiera yo El momento llegará Y la desesperación No la podrán soportar Entonces se acordarán De lo que les dije yo Y le pedirán adiós Pero muy tarde será Amigos del alma mía Yo les quiero aconsejar Y le pedirán adiós Pero muy tarde será Y le pedirán adiós Y le pedirán adiós Si no dejan a María Juana Y le pedirán adiós Pero muy tarde será Será, 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 será Muy tarde, será, será, será Muy tarde, camarada Y le pedirán adiós Pero muy tarde será Que pena me da ver tantos amigos míos Perdido en la sociedad Y le pedirán adiós Y le pedirán adiós Pero muy tarde será ¡Suscríbete al canal!